Rodrigo, ¿y qué pasa con el dólar? Hoy se habla, depende del traje que ocupes, el que quiere viajar al exterior te dice que es bueno este dólar, el que tiene una industria dice, a mí no me está cerrando. ¿Cómo lo ves? Mirá, es cierto ese problema que hay, esa dicotomía, esa Argentina que para algunos le sirve y a otros no. La discusión es que yo no veo en el horizonte que esto vaya a cambiar, dada la configuración económica. O sea, el proceso de apreciación cambiaria se va a sostener hacia adelante. La inflación le va a seguir ganando, para que se entienda, al tipo de cambio. Entonces la Argentina va a seguir siendo más cara hacia adelante en dólares. No veo, ¿por qué? Porque el gobierno tiene un déficit fiscal que lo sigue financiando, recurriendo a dólares del exterior, porque las empresas se financian recurriendo a dólares del exterior, y por lo que decíamos recién, porque la tasa de interés argentina es de las más altas del mundo. Entonces van a seguir llegando dólares financieros. Entonces, ¿cómo se articula esto? Y lógicamente el gobierno va a tener que generar más herramientas para que aquellos sectores menos dinámicos, menos competitivos, tengan otras herramientas para competir. Pero yo creo que hay que dejar de mirar el tipo de cambio como la herramienta competitiva en la Argentina. Hay que mirar la presión fiscal, hay que mirar la disponibilidad de financiamiento, la carga, obviamente, tributaria, las leyes laborales. Hay que mirar millones de cosas para hacer la Argentina más competitiva y dejar por un lado el tipo de cambio. Diego, cuando uno lee tu libro, vos hablás de un ciclo de tres actos. Maquinita, que es emitir moneda, infleta, que tiene que ver con la inflación, y después decís devaluta, que es devaluación. ¿Crees que es el próximo acto? Bueno, mirá, acá Rodrigo, que se definió como moderado, se me está pegando a mí porque yo veo las situaciones... Estoy acostumbrado a la soledad. Yo lo veo de la misma manera. A ver, Argentina no tiene un problema de atraso cambiario, el dólar se va a seguir abaratando, es más, de hecho, todos los países de la región tienen el dólar más barato que Argentina. Pero, ¿qué sucede? Todos los bienes son más baratos afuera que en Argentina. ¿Por qué? Imaginemos una pizza grande de jamón, morrones y tomate. El dólar es el orégano. Hay otros ingredientes, son el gasto público, lo tenemos 15 puntos porcentuales mayores que la región. La presión tributaria, los tenemos 10 puntos mayores que la región. El déficit fiscal, lo tenemos 5 puntos más alto que la región. Eso hace que el costo de financiarse sea el triple de la región. La inflación sea 5 veces en la región. Las regulaciones en el mercado laboral y al comercio también son más altos que la región. Todo eso está metido en los precios argentinos y los levantan. Entonces, ¿qué pasa? Eso asfixia al sector privado, que no invierte, no genera empleo, no produce, no crece. ¿Dónde está el problema? ¿En el tipo de cambio que es el orégano? No, el problema está en todo lo demás, que es la muzarella, el jamón, el tomate, los morrones. ¿Y qué pasa? Eso nadie lo quiere corregir. Entonces, sistemáticamente, como pasó en 2009, 2014, 2016, se utiliza el tipo de cambio como una válvula de escape artificial para dar un poquito de aire, un poquito de aire mentiroso. ¿Dónde está la prueba? Porque el tipo de cambio después de la devaluación, todos los economistas a los 6, 8 meses después de devaluar, empiezan nuevamente a hablar de atraso cambiario. Lo cual muestra que no es un problema de atraso cambiario. El eterno péndulo. Que el problema está en todo lo demás. Y el problema es que cada vez que se devalúa, se empobrece el asalariado, se empobrece su poder adquisitivo y se arranca de un escalón más bajo.